La Casa CopiWeb y Breakfast ofrece spa, centro de bienestar, conexión wifi gratuita y desayunos. Se encuentra en Santiago, a 2,7 kilómetros, 30 minutos a pie, de la estación de Metro Manuel Montt. Las habitaciones y los apartamentos tienen baño privado, televisión portable y aire acondicionado. Las habitaciones cuentan con elegantes muebles de madera oscura y suelo de madera ovaldosa. Se puede añadir un cuna. La Casa CopiWeb y Breakfast dispone de jardín. La Plaza Italia y la estación de Metro Baquedano están a 8 minutos en coche del establecimiento. Además, la Casa CopiWeb y Breakfast se encuentra a 5,3 kilómetros del Palacio de la Moneda y a 30 kilómetros del Aeropuerto Internacional. Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago, se ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.